Hoy hemos vivido la quinta etapa de la París-Niza 2017. Esta ha sido una etapa de 199 kilómetros y medio con un terreno de constantes toboganes. Se han subido dos puertos, uno de tercera categoría y otro de segunda, y esto implica que esto ha sido la típica etapa que se denomina etapa rompepiernas, ya que este tipo de etapas con constantes subidas y bajadas generan un desgaste brutal en los ciclistas. Y más aún cuando casi se han recorrido 200 kilómetros. Pero la de hoy era una etapa muy propicia para que una fuga por fin tuviese éxito. De hecho, yo hoy estaba convencido de que el ganador de la etapa iba a salir de una fuga. Pero parece ser que me equivoqué, ya que los equipos de los sprinters tenían mucho más interés en que la etapa al final se disputase al sprint. La fuga del día la han protagonizado seis ciclistas que llegaron a tener 5 minutos y medio de ventaja con respecto al pelotón. Pero al final todos fueron cogidos a 12 kilómetros de línea de meta. Pero el protagonista indiscutible del día ha sido Andrew Grappel, que con sus 34 años se ha impuesto al sprint con muchísima claridad. De esta forma, el gorila alemán logra así su primera victoria en esta Paris-Nizza y así avisa tanto a sus críticos como a los que no tenemos demasiada confianza en que vaya a tener mucho protagonismo a partir de ahora de decirnos que todavía le queda mucho por decir. Yo personalmente creo que con los cachorros que están saliendo muy salvajes, muy sinvergüenzas como Kale Neewan o Fernando Gaviria, esta bestia alemana yo creo que cada vez va a tener menos protagonismo y menos oportunidades de llevarse victorias de etapas en grandes vueltas. Pero bueno, esto es algo que con el tiempo iremos viendo y a lo largo de la temporada la realidad nos va a poner a cada uno en nuestro sitio. Pero a partir de mañana, chicos, la carrera se va a poner patas arriba. Llega la alta montaña, llega la barbaridad, llegan etapones muy pero que muy duros y aquí tanto la capacidad de recuperación como la experiencia van a ser muy pero que muy importantes. Mañana tenemos un pedazo de tapón con una subida de tres puertos de primera categoría y una subida final a un muro de un kilómetro 300 metros al 9,8% de desnivel. Según Alberto Contador, dice que es un final que beneficia tanto a la Philippe como a Henao o a Daniel Martin pero aquí, por supuesto, que no hay nada dicho. Aquí, como ya os he dicho, hay que ver cómo se han recuperado los ciclistas del tremendo desgaste que han producido todas estas etapas y vamos a ver el estado de forma real que tienen estos ciclistas ya que a partir de mañana empiezan las cosas muy pero que muy serias. Yo estoy convencido de que en estas tres últimas etapas van a haber muchísimos cambios y vamos a ver un espectáculo de muy alta calidad. Alberto Contador para mí es favorito, aunque nadie le está dando como favorito ya que por la experiencia que tiene, por el estado de forma en el que le veo y sin rivales como Richie Port o Romain Bardet creo que tiene la obligación no solamente de dar espectáculos sino de ganar ya que estamos hablando de un ciclista que se espera muchísimo de él y ya no estamos aquí en pretemporada. Indudablemente a la Philippe es un cachorro que está demostrando que está fortísimo que no tiene ninguna vergüenza, que es un auténtico descarado y tiene atrevimiento para morder a gallos como Alberto Contador y coger a partir de ahora un rol de protagonista claro. Pero como os digo, queridos amigos, esto es algo que vamos a ver en estas tres próximas etapas. Así que, queridos amigos, pues aquí estaremos mañana para ver el resumen de este etapón de la Paris-Niza y sin más nos vemos en el próximo programa.